Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra, lo que tiene es que viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto, que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer El consuelo que me queda, que he podido ver de cerca La más hermosa mujer La criatura más linda que yo he visto La figura más henchida de placer Es tan rara, tan sencilla, tan hermosa Como la más linda rosa de un vergel Que me muera Si al mirarla yo no tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mujer